600 mil dólares al año es lo que gana la famosa Gaby Espino, cosecha de campañas publicitarias, su trabajo como youtuber y regalías. La hermosa conductora de 43 años está disfrutando al 100 su nueva relación amorosa y está que derrama miel, pues ya hasta lo lleva tatuado en la piel. La presentadora y actriz de Venezuela, Gaby Espino, se ha convertido en la imagen pública favorita de muchos de la televisión en Telemundo y al parecer está pasando por un momento muy romántico, pues su corazoncito ya tiene nuevo dueño y se trata del empresario venezolano, Miguel Ewart, que la ha conquistado plenamente, tanto que hasta ya se hicieron un tatuaje juntos. ¡Au! ¡Qué lindo! La actriz difundió por un Instagram Story desde su cuenta y mostró a sus más de 11 millones de seguidores el romántico acto que realizó con su novio, pues demostró que la pareja decidió hacerse un tatuaje. El diseño de Miguel dice imposible en letras mayúsculas, pero hace alucinación a que la palabra en verdad es posible, pues tachó las primeras dos letras con una línea, mientras que en el de Gaby se alcanza a leer la palabra turbulencia en inglés. Y es que en la foto no se alcanza a leer la frase completa. Al compartir esta historia en su Instagram nos damos cuenta que sí fue una decisión mutua, aparte que antes de publicar dicha foto compartieron una donde ella se tapa su tatuaje con un corazón negro, como para levantar la curiosidad de lo que se había hecho en su brazo. A primera vista parece que no tiene relación un tatuaje con el otro, pero suponemos que solamente ellos sabrán lo que en verdad significa y quiere decir su tatuaje, pues lo mostraron juntos al pegar sus brazos en la foto. Gaby Espino dio a conocer su romance con el empresario Miguel Edward en la reciente alfombra roja de los premios Billboard de la música latina 2021. La actriz ha visto envuelta en una inmensa felicidad desde que conoció al hombre, quien indudablemente la ha sabido apapachar, pues se les ha visto muchas veces juntos en restaurantes y hasta en fiestas. Al parecer, la artista está pasando por una de las mejores etapas de su vida y no solo nos referimos a la parte amorosa, sino profesional, pues emprendió su centro de belleza Agave Beauty Bar en Miami. Después de la ruptura con el puertorriqueño Jaime Mayor, podemos decir que viva el amor y qué coincidencia, pues el actual nuevo novio de Espino igual vive en la ciudad de Miami. Gaby, de esto se trata, de estar feliz mientras tu amor te corresponda. Los seguidores de la presentadora se han vuelto testigos del gran amor que se tiene en la parejita, pues al parecer se complementan muy bien, ya que Miguel ha demostrado ser muy buena onda y divertido con Gaby Espino. ¿Será que esta relación dure lo suficiente para poder ver a Gaby caminando vestida de blanco? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en Eva Magazine.